Muchas gracias, profe. Fue un esfuerzo muy grande. Yo pienso que yo, una mujer campesina, salir desde allá en busca de unos sueños, queriendo estudiar una carrera que quizá no sea tan campesina, pero que la puedo articular y que puedo también enseñar allá en mi vereda. Entonces pienso que es un logro bastante merecido y bastante esfuerzo que hice para llegar hasta acá. Vale, Chabeli, ¿qué se lleva de propósitos de recuerdos del programa de comunicación de la misma universidad? Me llevo todo ese conocimiento, toda la experiencia de los profesores. Como lo decía uno de mis compañeros, pienso que cada docente marcó en nosotros unos momentos específicos. Con cada uno tenemos un aprendizaje que nos durará toda la vida y que uno va a decir, este profe dijo esto y lo debo hacer así y lo debo aplicar. Me llevo esa experiencia, esa experiencia de vida con mis compañeros, esa experiencia de vida con los docentes, incluso hasta con el secretario del programa que nos ayudó bastante. Y pues nada, fue muy enriquecedor estudiar acá en la universidad. Bien, ¿lo que más le apasiona de la comunicación, Chabeli? Pienso que me gustan todas las líneas, profe. Yo, si me dedico a la fotografía me gusta, si me dedico a la radio me gusta, si me voy por lo organizacional también lo puedo hacer. Pienso que todas esas áreas son importantes y que uno las puede aplicar todas.